Ella la querían sacar a que no era la conductora, a que no era otra conductora, pero el deber de ella era, cuando ella tuvo el primer accidente, parar sin resolverse el problema, para no decir la gente ahora, y ella le decía que la venían atracando, ella no la venían atracando nada, ella venía huyendo porque tuvo otro accidente, y no se paró para nada, para nada se paró ella. ¿Eso fue antes del choque? Antes del accidente, porque ella la venían perseguiendo, ella era el trauma con 17, y ella se metió y pegó ahí, y nosotros tenemos más de 10 años jugando ahí en esa acera, y no hay más muerte, porque no fue obvia de este laborable, que no era sábado, porque ahí siempre paramos, del laboratorio que te paga mucho trabajo, y la gente en tránsito transita mucho, por eso no fue muerto, porque era sábado. Este vehículo dobló en la calle ahí, y nada, no, no fue tiempo de nada, no hay vehículo en la calle, no, aparte de los días de semana, que está de matología ahí, no, jugando nada más son dos, habíamos más, habíamos cinco, mirando, la justicia. La justicia, la justicia, la justicia, la justicia, la justicia, la justicia, le metan 30 años a esa asesina, y yo con la asesina, se lo quejó, y lo dejó ahí tirado, como un perro, y no fue un perro que la atrofió, una persona que estaban ahí jugando, requeándose. Cuando el suceso eran 10 y 40 de la mañana, cuando de repente dobla un vehículo y lo embuste a ellos, había tres personas, uno de espalda, uno de frente, el que está de espalda choca, se estrella contra esa marca, el golpe se le da tan fuerte, se le da una marca que la pena que aparece como si lo hubiese helado. Continúa la marca, no se detuvo, ya nunca se detuvo, y el que está de frente ella lo arrastra hasta donde está el vehículo, donde está el vehículo, ahí ella se devuelve y sigue, el tren de la bulla, en ningún momento tuvo intención de detenerse. El otro vehículo que cayó detrás es un Sonata Mamey, percibiendo la guatituita porque se la pudieron detener por una caguera.